Bienvenidas a todas y a todos a este curso sobre cómo manejar nuestro smartphone. En el vídeo de hoy aprenderemos a manejar nuestra cámara, tanto para hacer fotos como para hacer vídeos, incluso para hacer selfies. Lo primero, para introducirnos en la cámara tenemos que localizar la aplicación de cámara. Esto al principio puede costar un poco porque algunas están algo escondidas, pero normalmente suelen estar a la vista. En mi caso está en la primera pantalla de mi página de inicio, justo en las cuatro herramientas que están fijas ahí. Si no la localizáis, ir desplazándoos de izquierda a derecha en vuestra pantalla de inicio hasta que la veáis. Y si aún así la seguís sin ver, hay dos opciones posibles. Número uno, que la hayáis metido en alguna carpeta de aplicaciones y que no la veáis. Para ello, ir metiéndose en las distintas carpetas que tengáis aquí a ver si la localizáis. Y número dos, porque no está en vuestra pantalla de inicio. Por ejemplo, en los móviles Samsung hay una pantalla de inicio y luego un cajón de aplicaciones donde están todas las aplicaciones del sistema. Si no la veis en ninguna carpeta, ni siquiera en la pantalla de inicio, entrar a ese cajón de aplicaciones e ir desplazando hacia abajo hasta que la localicéis. En mi móvil es esta aplicación, la de abajo del todo a la derecha. Cuando lo hayamos abierto, nos aparecerá algo similar a esto. Una especie de sistema de interacción donde veremos en algún lugar un puntito o un símbolo de una cámara. Si le damos a ese punto, que en mi caso es blanco, haremos una foto. Ahora yo voy a deshacer el móvil hacia arriba para que veáis el estudio y para que veáis cómo funciona la cámara en tiempo real. Lo que tengo que hacer es mover la cámara hasta que esté enfocado la escena en la que yo quiera hacer la foto y pulsar una vez. Al hacerlo, el móvil parpadeará, hará un sonido o incluso vibrará y nos indicará que la foto está hecha. Aparte, a uno de los lados de la cámara veréis un simbolito, a veces en forma de cuadrado, otros en burbujita, donde podremos ver una previsualización de las fotos que hemos hecho. Veis, ahora aparece el trípode, ahora aparece el ordenador al que le he hecho la foto. La cámara se puede rotar. Ya sabéis que vuestro dispositivo tiene dos cámaras diferentes, o más. La frontal, que sirve para hacer selfies, y la trasera, que es la que estoy utilizando ya ahora, y es la que está pensada para que hagáis fotografía más calidad. Mi móvil por defecto enchufa la cámara trasera, pero bueno, para dar la vuelta a la cámara, tendréis que localizar un botón que normalmente tiene forma como de flechas que cambian de sentido, o una cámara acompañada de flechitas, en mi caso está aquí a la derecha. Al pulsarlo, las cámaras se invierten y se activa la cámara de detrás, de la del selfie. Para funcionar es exactamente igual, le tengo que dar al botón de hacer la foto, la foto se hace, y la veis previsualizada a la izquierda. Esa es la interfaz para hacer fotos, pero también podremos hacer vídeos. ¿Cómo? Pues depende de vuestra interfaz, de vuestra aplicación. Algunas aplicaciones, como por ejemplo, cuando hacemos fotos y vídeos a través de WhatsApp, para hacer vídeos tendremos que mantener pulsado el botón de hacer fotos. Cuando lo mantenemos a pulsado, como veis, empieza a grabar vídeo, y mientras yo mantenga pulsado, se hará el vídeo, y cuando deje de pulsar, el vídeo se parará y se guardará. En algunas, mi móvil también lo ofrece, tendréis que desplazar una especie de barrita, hasta que esté marcada en la opción de vídeo. Al hacerlo, el botón cambiará a rojo, más parecido al botón de red, y ya podremos pulsar una vez, y grabar vídeo. Recordad que podéis grabar vídeos, tanto con vuestra cámara de detrás, como con vuestra cámara de delante, sin ningún problema. En el caso de los iPhone, tiene una distribución muy similar a la mía, en la que estoy mostrando en pantalla. Por un lado, tenemos un botón blanco, que nos permitirá hacer fotos, y si desplazamos la barra que estáis viendo aquí, hasta que nos seleccionemos en vídeo, podréis grabar vídeos. Para ver los vídeos, y las fotos que hemos grabado con vuestro móvil, tenemos dos opciones. Irnos a la galería de nuestro teléfono, que será una aplicación en sí misma, o bien, irnos a este botoncito que tenemos a la izquierda de la cámara, donde podremos previsualizar, todas las fotos y vídeos, que hemos hecho, en esta sesión de fotos. Muchísimas gracias por vuestra atención, y recordad, seguir practicando. ¡Gracias!